la guerra al interior del palacio de nariño 2 la guerra en el palacio de nariño tiene un nuevo implicado por transacciones en el congreso los secretos de darcy queen de la fm revelaron una nueva guerra que se presentó al interior del palacio nariño sigue la guerra al interior del palacio nariño para algunos es una hoguera de variedades a las intrigas palaciegas se sumó augusto rodríguez director de la unidad nacional de protección y viejo conocido del presidente gustavo petro rodríguez puso a circular información extravagante sobre presuntas transacciones en el congreso de la república el enlace de presidencia en el congreso jaime ramírez y su pareja daniela valencia ya reportaron esos hechos a la fiscalía general de la nación allí saben que augusto rodríguez también intentó a última hora evitar la elección en la corte suprema de justicia de la fiscal luz avería nacamar con la precipitada renuncia de amelia pérez su candidata y vieja amiga a esto se suma al comunicado que emitió ayer carlos ramón gonzález jefe de la dirección nacional de inteligencia negando la existencia de un grupo para interceptar periodistas líderes y opositores aunque dejó muchas preguntas abiertas las intrigas de carlos ramón gonzález las mencionamos aquí a raíz de una columna de maria jimena de usán surgida de una cadena de whatsapp con información tendenciosa la guerra interna auspiciada al parecer por augusto rodríguez ya se ha registrado en informes de inteligencia de agencias que no controla carlos ramón gonzález en dichos informes se dice que estarían buscando recuperar espacios perdidos en el entorno presidencial luego de los escándalos de corrupción que han sacudido al gobierno y como en todos estos episodios de filtraciones especulaciones intrigas y envidias de poder el más perjudicado es el propio presidente de la república quien además de atender las confrontaciones externas de adversarios y opositores ahora tendrá que controlar este pueblo amigo para evitar que lo queme la hoguera de vanidades de sus viejos camaradas de los tiempos de la clandestinidad quienes ahora se creen con más derechos de los que tienen al mejor estilo de la vieja izquierda de la desaparecida cortina de hierro